Hola amigos de comunidad Biker, ahí tenemos el castillo de Alcalá, de Alcalá, en la puebla de Mula. Ahora lo vamos a subir y aquí nos vamos a encontrar con una zona. Claro, ahí tenemos Alcalá, el castillo, ahora vamos a hacer un asedio, nos va a costar subir. ¡Izquierda, izquierda! Y vamos hacia el castillo. Hola amigos de comunidad Biker, estamos subiendo, cuidado, estamos subiendo el castillo de Alcalá, en la puebla de Mula. ¡Vamos Paco! ¡Vamos! ¡Me cago en 10! ¿Cómo está esto? Ahí está, este tramo está feo. Mira ahora por la izquierda, pero a ver cómo mantiene ahí el equilibrio. Qué raro. Qué bonito. No, está un poco peor. Porque ahí había un poco... ...que no caigo. Desde luego. De hecho, nosotros por aquí hemos subido. ¿Bien? Sí, porque había menos zanjado. Teníamos el limón. No, si el fondo que suba andando lo vamos a tener. Seguro que aquí no se ve una lindicicleta, vamos en la vida. Es una lindicleta. ¡Vamos! ¡Muy bien! Está bonita subida. Saludos. Mando un saludo al lastre. Juan, de Bici Murciano. Mira Juan, qué bonito lo que te has perdido, de Bici Murciano. el lastre. Seguimos subiendo, castillo, bici al hombro. Tenemos aquí en Escanón, bonito. Bueno, esto forma parte del ciclismo de montaña. Qué bonito. Bueno, vamos a ver. Bueno, hacia el ascenso, yo aparco aquí el caballo. Lleva cuidado, lleva cuidado, no te vayas el barranco. Aquí tenemos la única pared que queda del castillo. ¿Alguien tiene comida? Pregunta por ahí, a mí no me queda. Y aquí estamos en el castillo de Alcalá, en la puebla de Mula. Por ahí hemos subido. Precioso. Y aquí tenemos el pozo del castillo. Esto llegaba hasta abajo, hasta el nivel freático. Y allí tenemos, según leímos, donde se almacenaba el agua. La sacaban de ese pozo y la pasaban a los aljibes. Esto ya lo hemos grabado en otros vídeos. Y son aljibes, donde se almacenaba el agua. Curioso. Allí tenemos Mula. Aquí tenemos los aljibes. Ahora vamos a entrar una de esas. La historia. El castillo de Alcalá data del siglo VIII. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Ahí estás viendo pasar el tiempo el castillo de Alcalá. La puerta de Alcalá. Bueno, pues data del siglo VIII. Cuando los reyes árabes eran dueños y amos de este territorio. Que es conocido como la planicie del sureste. De las comarcas del noroeste. Las planicies de la comarca del noroeste. Pues a mí no me tienes que mirar, tienes que mirar. No, porque esos son los que chupan cámaras. Yo es como... Pues sí. Oye, qué bonito. A mí ya 100 seguidores menos los que son de baja. Bueno, pero o sea... Y a uno que se hará de baja a medida de ver el vídeo. Y más es lo que estáis tardando en contar la historia. Es que... Al parecer... Juan Carlos Palacios, te mandamos un saludo. Os lo voy a contar así. Estamos al parecer ante uno de los edificios fortificados de origen islámico más antiguos de la región de Murcia. Pues algunos autores remontan su fundación al siglo VIII cuando una guarnición de tropas musulmanas se estableció en el lugar para el control del antiguo enclave de Mula. Quizá en el cejo de la Almagra, junto a los baños de Mula. Están allí. Una de las... Es que tengo que tomar aire. Una de las siete ciudades de Tudmir, que era un rey musulmán, Tudmir. Tudmir era el bueno. Claro, estaba el malo. No, Tudmir era el bueno, porque estaba Tudmir era el bondadoso. Porque los reyes musulmanes eran todas buena gente. Que negociaron su incorporación al Inlán, Tudmir. Claro. Claro. Bueno, pues sigo contando. Con los años fue cobrando importancia dado su carácter de enclave estratégico como punto de control del territorio y las vías de comunicación. O sea, que controlaban todo lo que pasaba. Su imponente estructura defensiva le permitieron incluso defender un papel relevante durante el proceso de incorporación del Reino de Murcia a la Corona de Castilla mediados del siglo XIII. Punto y coma. La fortaleza de Alcalá se encuentra catalogada como bien de interés cultural por la disposición adicional de Segunda de la Ley 16-1985 del 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español. Esa es la historia del Castillo de la Puebla de Alcalá. Bueno, amigos de Comunidad Baker, estamos entrando. Seguimos en el Castillo de la Puebla de Alcalá. O sea, en el Castillo de Alcalá, en la Puebla de Mula. Va a ser que no. Hay pintura rupente. Bueno, y estamos dejando a nuestros amigos que echen un vistazo a ver si saben lo que era esto. Nosotros... Cuida Paco con la mochila que... Que le puedes quedar bloqueado, güey. Venga para dentro, donji. Cuida con la cuñera. Atornado, pues atornado. Voy a utilizar la caña selfie de apoyo. Ay, que bien me viene. Pero ahí no parece que con maestro dos culos. ¿Dónde va Pepe con la bici por aquí dentro? Pepe está ido o qué? Pepe está ido. ¿Por qué pregunto? Está ido. Está ido, sí. No hay duda. ¿Por qué pregunto? ¿Por qué pregunto? Pepe está ido, sí. No hay duda. Desarmada y pasará el troco. Desarmada y pasará el troco. Desarmada. Y bueno, estamos en el Castillo... Esto... Son aljibes. Son aljibes. No me han oído, ¿no? Aquí se almacenaba el agua, sí. Entre uno y otro, si lo echaban en uno, se distribuían. La sacaban del pozo. Son aljibes. Pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Le estamos haciendo un control sorpresa. Vamos a salir a hacerle la pregunta a la que están dos venidos. Estáis ya, habéis ya decidido... ¿Estáis reunidos ahí? Venga, pesadme sorpresa. Cada uno que diga lo que es. No. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que es? Empiezo yo, empiezo yo. Sí, venga. Pues mira. Juan. Hola, me llamo Juan y vengo a opto para la plaza de funcionarios. ¿Qué era esto? Pues mira, te voy a decir. Eso de ahí... Ahí estaban los presos. ¿Vale? Correcto. Y esto era la recepción... Principal. Donde se escribían los presos para mandarlo ahí de por vida a que se muera. Aquí había una mesa y un ordenador. Un 3, 8, 6... ¿De qué? ¿De qué tiempo? Sí, era una piedra y un 16. Un 16. Y aquí estaba la mujer o el hombre. Creo que era el hombre. ¿Usted qué ha hecho? ¿Cómo se llama? ¿Pulanito? Pallao. Y ya está. Vale. Venga, ¿qué más? Entonces yo he probado el examen, ¿no? No, vamos a ver. Decid, decid más opciones. Decid más opciones. Venga, ¿qué más puede ser esto? Por eso es para guardar el agua. Estoy convencido. Corchito, no te dejes la misma. Por eso es para guardar el agua. Ahí te he tirado ya. Ha probado Francisco. Francisco ha probado. Estos eran los aljibes. Estos eran los aljibes. Se acaban el agua del pozo. Por eso tienen agujeros arriba. Tú imagínate para subir el agua aquí a Capazos. Puede ser que era aljibes, pero un 3, 8 y 6 sí que había ido. Sacaban el agua del pozo ese, que eso estaba llegado hasta abajo. Ah, sí. Además, mirad, mirad. Y la echaban aquí. Curioso. Además, como estaban comunicados, la echaban en uno y se distribuía el agua entre los demás. Paquito va a lanzar una piedra y vamos a calcular la... Necesitamos silencio. Espera un momento. A lo mejor perdemos la cámara, pero no puedo pasar. Cago en yo. Cinco segundos. ¿Y por qué la ha tirado para arriba? La tienes que tirar dejasca, eh. No, porque... Aquí tenemos los pocos... Cuantos ciclistas locos. Que han subido al castillo de Alcalá. En la puebla de Mula. Se le ha ocurrido subir con la bici. Llevas cuidado ahora. Me dais miedo. Cógele la mochila, Juan. Y así, que ahí no pasa nada. Tú no llevabas a un airbag. Claro, en la mochila. ¿Por qué no te pones la mochila delante? Tírate de aquí y te pones a un airbag. Ahí, cámbiate la mochila y te la pones delante. Estás que teniendo paracaídas... Claro. Efectivamente. Tengo cuidado con las calas esas que eso resbala. No, si no... Si no, déjame la... Yo te la paso ya, ahora. Baja. Eso resbala que da gusto. Te huele al infame tapado. No, hay un diagrama. Tengo una almenza pero ninguna la revancha. ¿Tiene? Bueno, pues... Queda pendiente de venir aquí otro día y cruzar los manglares estos. No, si ahí debajo hay una cosa muy chula, pero hoy ya no. Hay un camino por ahí en medio precioso. No, es verdad. Pero ya hoy ya va a ser que no. No, es verdad. Y sube allí a la carretera. Claro que también hay que hacer un poco de... Hay que romper un poco de... Cuando nos caigamos sí que nos vamos a romper. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que vas a bajar en bici. Hasta la escalera se puede. Bueno, se lleva el cuidado, claro. Bueno, ya hemos hecho... La visita al castillo.